Bueno, besos a todos Un besito para todos Adiós Adiós Quiero dar aquí a ti Públicamente las gracias Porque eres maravillosa Te quiero mucho Ella m'a appris a repasser, coudre, laver, prendre soin de ses petites plantas, a avoir plus de patience, plus d'acceptation, plus de foi, a valoriser davantage le flamenco et tant d'autres choses Adiós 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 Adiós